¿Para qué sirve la derivada? Para no decir coño, pongo eso. ¿No has visto los cómics que en vez de poner palabras o tapones símbolos raros? Pues eso. Sirve para optimizar una función, para encontrar en qué valor es óptimo el rendimiento. Por ejemplo, si llego a deporte, si yo hiciera deporte, yo puedo entrenar cada día a lo mejor 3 horas. ¿Vale? Hay un límite de lo que yo puedo adelgazar, pero a partir de ese límite, si he hecho más de 3 horas, a lo mejor sigo adelgazando, pero me empiezo a destrozar los huesos y los músculos. Entonces no me viene bien. Entonces hay un tiempo óptimo en el que tú rindes más y el cuerpo aprovecha al máximo lo que tú haces. Si haces más, te cansas demasiado, el otro día no puede. Y si haces menos, no llega. Pues eso se puede hacer con derivada. De hecho se hace. Entonces yo tengo una función. Y la derivada me da mayor que cero. Pues yo sé que si la derivada me da mayor que cero, la función es creciente. Si la derivada en un punto me da menor que cero, es decreciente. Y si me da cero, ¿qué le pasa? Que está enferma. Que tiene un máximo o un mínimo. Y luego la segunda derivada también vale pargo. La segunda derivada vale, pasa a ver si es cóncava o convexa. Si es mayor que cero, bueno yo paso a decir cóncava o convexa. Si es mayor que cero, no, es feliz. ¿Vale? O cóncava. Y si es menor que cero, está triste o convexa. Y si es cero, la segunda derivada, eso se llama punto de inflexión. Que es cuando cambia. De cóncava a convexa, de convexa a cóncava. Puede ser que pase de cóncava a convexa. Sería este el punto de inflexión. O de convexa a cóncava. Sería este el punto de inflexión. ¿El qué? Lo del punto de inflexión. Cuando es mayor que cero, es así. Cuando es menor que cero la segunda derivada, es así. Lo otro cuando da cero la segunda derivada. Pues cuando hagamos la que vamos a hacer ahora, vamos a ver cuándo es así o cuándo es así. No lo sé, si da mayor que cero es así, y si cambio hace menor que cero es así. Y el punto donde cambia, que es donde la segunda derivada es cero, es el punto de inflexión. De hace la curvita. Entonces, una función típica que os pongan a pedir en el examen para hacer todo esto, es esta. Pero, esta la he puesto al revés para engañaros. Uy, cuatro no. Cuatro me lo he inventado. Cuatro menos tres X cuadrados más X cubos. Y os piden del tirón la monotonía y la curvatura. Para estudiar la monotonía, los máximos y los mínimos, se hace la primera derivada. Y se estudia su signo, para ver si es mayor que cero, menor que cero, si es cero. Yo la voy a poner derecha. X cubo menos tres X cuadrados más cuatro. La derivada sería tres X cuadrados menos seis X. Para estudiar el signo, la igualo a cero. Y la resuelvo. Esto es, o X vale cero, o tres X menos seis vale cero. Y X me da dos. Entonces hago una rayita. Pongo el cero y el dos, que es donde vale cero. Eso van a ser máximos o mínimos de la función. O son, por lo menos, candidatos. A ser máximos o mínimos. Y ahora me cojo un puntito de cada intervalo. De aquí cojo el menos uno. De aquí cojo el uno. Y de aquí cojo el tres. Y para saber si la función es creciente o decreciente en este intervalo, lo sustituyo, ojo cuidado, en la derivada. F' de menos uno. Sería tres por menos uno al cuadrado menos seis por menos uno. En la derivada, ¿verdad? Sí. Porque el signo de la derivada indica si es creciente o decreciente. Eso sería tres más seis, nueve. Como es mayor que cero, en este trozo es creciente. Va así. Está puesto todo lo que quiera, que en el siguiente va a ser menor que cero. F' de uno. Sería tres por uno al cuadrado menos seis por uno. Esto es menos tres. Efectivamente. Negativa. Quiere decir que de cero a dos, esta función es decreciente. Y en el tres, me apuesto un brazo a que da mayor que cero. Sería tres por tres al cuadrado menos seis por tres. Veintisiete menos dieciocho, nueve. Efectivamente, mayor que cero. En este trozo es creciente. Entonces, si es, si aquí pasa de creciente a decreciente, el cero tiene que ser un máximo. Y si aquí pasa de decreciente a creciente, el dos tiene que ser un mínimo. Y digo, la segunda derivada. Voy a ver cuándo es cóncavo y cuándo es con beso. La segunda derivada sería seis x menos seis. Lo igualo a cero. Y me da x igual a uno. x igual a uno es un punto de inflexión. Hago mis rayitas. Y cojo un número a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, el cero y el dos. Y lo sustituyo en la segunda derivada. Pasa a ver si es cóncavo o con beso. La segunda derivada en cero, ¿vale? Seis por cero, cero. Menos seis. Menos seis. Como es menor que cero, la función es convexa. O triste. Y si cojo el dos. La segunda derivada en dos, ¿vale? Seis por dos, doce menos seis. Seis. Que es mayor que cero. Entonces, en este trozo es cóncavo. O yo le llamo cóncavo. Feliz. Como una perdiz. Entonces, con toda esa información que he conseguido, es muy fácil hacer la gráfica. Voy a poner aquí lo que he conseguido. Seis que en cero tiene un máximo. En dos tiene un mínimo. Creciente, decreciente, creciente. Y en el uno, con besa, cóncavo. Y ahora voy a borrar y la voy a dibujar. Me hago una tablita. Y pongo los puntos interesantes y divertidos. Que son el cero, el uno y el dos. Y además, no está de más saber para dónde va cuando tiende a menos infinito y más infinito. Que esto puede hacer límite mirando. Menos infinito al cubo es menos. Y más infinito al cubo es más. Y ahora para saber cuánto vale la función, estos números los tengo que sustituir en la función. Pero esto al final, cuando tengo que dibujarla. No antes. Antes para saber si crece, decrece. Para cero vale cero menos cero más cuatro, cuatro. Para uno vale uno al cubo menos tres por uno al cuadrado más cuatro, dos. Y para dos vale dos al cubo menos tres por dos al cuadrado más cuatro. Eso más cuatro, doce. Menos doce, cero. Que ya me acuerdo yo. Que aquí tiene un máximo. Y aquí tiene un mínimo. Entonces me cojo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí no me hace falta. Y lo dibujo con inteligencia. Para menos infinito, tiende a menos infinito. Tira para abajo. Y para más infinito, tira más infinito. Tira para acá. Pasa por el cero cuatro y un máximo. O sea que aquí lo pongo así porque sé que va a ser un máximo. En el dos cero tiene un mínimo. Lo pongo así porque va a tener un mínimo. Hasta el uno es cóncava. O sea que va a ser una cosa así. Digo con besa. Aquí tiene el punto de inflexión donde cambia de ser así. De ser con besa a ser cóncava. De ir así a ir así. Pasa por el mínimo. Y luego tira para arriba. Hasta el infinito y más allá. Y ya está. Dos puntos y medio. Faja fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.